Intentaremos demostrar la veracidad del viejo dicho. Jalan más un par de esas que un par de carretas. Ay, 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 disculpan, ¿sabes dónde está División del Norte? No sé. ¿Dónde? ¿Es para allá? ¿Sí? ¿Es para allá? ¿Metro División del Norte? No, División del Norte. O a División del Norte. División del Norte. ¿Todo derecho? Sí, sí. Ok, gracias. Sí, sí, sí. ¿Me puedo ir caminando? No, mamá, está colgando. ¿Cómo me voy? ¿En Pecero? Solamente que te vayas en el Metrobús. Ajá. Y eso te deja en la División del Norte, se atraviesa la División del Norte. Es como, como, ¿sabes dónde está División del Norte? Está para allá. ¿Me puedo ir caminando? No, es un poco lejos, ¿eh? ¿Cuánto me demora? ¿Por qué no tomo un taxi? ¿Cuánto me demora en el taxi? Yo creo como unos 15 minutos. ¿15 minutos? ¿Está todo derecho? Está todo derecho. ¿Aquí, a dónde va? No, voy a ir a División del Norte. Me voy a encontrar con alguien por allá. Gracias, muy amable. ¿Sabes dónde está División del Norte? Sí, corazón, mira, División del Norte está para allá. ¿Quieres tomar un taxi o quieres tomar un taxi? No, un Pecero. ¿Cuánto me demora en un Pecero? Unos diez minutos. ¿Diez minutos? Sí. Ah, ok, sale. Qué linda estás. Gracias. Todo derecho. ¿Todo derecho? ¿Me puedo ir caminando? No. No, tienes que tomar un camión. ¿Cuánto me demora en el camión? Unos diez minutos. ¿Sí? Todo derecho. Le digo al conductor que me deje en División del Norte y ahí está. Que te dice cuando vayas a la División. Ok, sale. Gracias, mi amable. Este, está algo retirado de aquí, todo derecho. Creo que está como a unos seis kilómetros cruza con división. ¿Me puedo ir caminando o no? Ay, disculpa, ¿sabes dónde está División del Norte? Sí, aquí todo derecho. Por aquí sales, pero si es muy retirado, tienes que tomar este vehículo. Ok, ok, gracias. No llegas. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿Como cuánto más o menos? Unos diez minutos. No, derecho. ¿Derecho todo? Ok, gracias. División del Norte, todo derecho. ¿Todo derecho? Todo derecho. ¿Como cuánto me demoro? Oye, te demoro. ¿Todo derecho? ¿Sí? Ok. División del Norte, ¿qué puede ser en el metro? Y te vas a la División del Norte. ¿En el metro? Sí. ¿Cuánto se demora? Yo creo como tres paradas. ¿Como tres paradas? Sí. Ah, ok. Ok. División del Norte, solamente en metro. Entrando aquí a Miguel Ángel de Quevedo, son cuatro estaciones. Oye, disculpa, ¿sabes dónde está la División del Norte? Es hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿Como cuánto? Pues... Sí, más o menos, una buena distancia. ¿Me puedo ir caminando? No, una pesera, un taxi. ¿Sí? Como a diez minutos. ¿A diez minutos? Sí. Ok, sabes. Oye, ¿te puedo grabar, mandar un saludo para un video? No, no puedo. ¿Por qué nada? No puedo. No sé si es la que sigue. Si hay que preguntar desde acá al lado. ¿De la que sigue? No sé. Es que no sé cómo es esta avenida. Si es División del Norte o Avenida Universidad. Ah. O en esa es la que sigue. Ah, ok. Sale, gracias. ¿División del Norte? Sí. Sí, aquí adelantita. ¿Cuánto me demoro? Si te vas a ir, me cojo unos diez minutos. ¿Diez minutos? Como unas quince cuadras para que le calcules. División del Norte está en diagonal. ¿Y me puedo ir caminando o no? No, te recomiendo un colectivo. Ah, ¿cuánto me demoraría un colectivo? Dos cincuenta, ¿tras? No, ¿cuánto me demoro de tiempo? Un diez minutos. ¿Diez minutos? Ok, gracias. Si no me pierdes, bueno, le puedes decir que en dirección del norte. Ok, sale. Gracias. ¿Te quiero que traes dinero? Sí, sí, gracias. Oye, disculpa, ¿sabes dónde está División del Norte? Ah, eres el que puede saber. No, derecho. ¿Derecho? ¿Me puedo ir caminando? No, muy lejos. ¿Cuánto me demora no empezar? ¿Un pesero? Sí. Diez minutos, quince. ¿Diez minutos, quince? Ok, gracias.